Don Dionisio Gómez, ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa de cara al mar. Buenos días. Bueno, un gusto. Hace más de un año, puede ser, vimos algunas entrevistas hechas a su persona que algunos medios de comunicación tuvieron a bien realizarle respecto a la situación de la pesca en esta parte sur del país. Y como eres realmente un pescador tanto artesanal como industrial, nuestra producción ha considerado importante recoger tu opinión para nuestros seguidores de Oanes. Primeramente, ¿eres seguidor de Oanes desde hace cuánto tiempo, Dionisio, y por qué? Desde hace, desde hace más tarde que que se den estas transmisiones ahora acá en las, en la región Moquegua, ¿No? Porque se se ve que esta organización agarra y y quiere salvaguardar y quiere preservar los productos hidroelógenos que 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 se han desaparecido acá en en la zona sur del país, ¿No? Lo que lo que es muy preocupante, lo que está pasando ahora mismo, ¿No? Bueno, Oanes en estos momentos clasifica la pesca artesanal en tres grupos, la pesca artesanal de orilla y la pesca litoral de bolichitos artesanales y la pesca artesanal de altura. Las estadísticas de Dionisio dicen que la pesca artesanal ha crecido en hilo en los últimos diez años, pero Oanes insiste en que aunque esto es cierto, lo que ha crecido es la pesca de bolichito y también la pesca de altura. Pero la pesca artesanal de orilla ha decrecido. ¿Qué opinas al respecto? Mi opinión es lo que lo que yo veo, lo que yo he visto, porque yo soy un una persona originaria de aquí del puerto de hilo. Lo que yo veo que ha crecido es la pesca, la pesca artesanal semi industrial, esta pesca que usan los señores macacos, usan winds, usan motores de alta propulsión, usan equipos de última generación. Y esta pesca que supuestamente es artesanal, que no la es, a vista y paciencia de todo entendido, es la pesca que está destruyendo, como usted me dice, la pesca de orilla, la pesca del corcinero, del cordeleador, esa pesca de lo que yo no me explico, porque estos señores me dicen artesanales cuando usan macacos de última generación. Entonces, ¿piensas que hay una interferencia de los bolichitos artesanales con la pesca artesanal de orilla? Una interferencia deslegal, porque estos señores, con los boliches bajos que tienen, pescan a cero millas, a 20 metros, 10 metros, 5 metros de la orilla, cosa que el verdadero pescador artesanal, que tira sus redes, incluso las pierde, porque estos señores con sus boliches de cerco que tienen, lo agarran, se lo llevan, incluso se llevan su pescado, se llevan sus redes, revientan las sables, revientan todo el ecosistema, y nadie les dice nada del desastre ecológico que cometen estos señores. Bueno, entonces, como buzo y pescador artesanal, ¿crees que esto entonces ha sido la razón de la caída de la pesca artesanal de orilla? Sí, yo sí doy fe de eso, porque yo lo he vivido. Estos señores no pueden tapar eso con un dedo, saben muy bien. Yo no sé por qué agarran al pescador de orilla, le miden la malla, le miden el cordel, le miden todo, pero estos señores que supuestamente son artesanales y pescan con boliche industrial, a la orilla. Yo veo que las autoridades, el IMAR, el Ministerio de Producto, nadie hace su trabajo, simplemente agarran, aquí no voy a más, al señor, al verdadero artesanal. Eso es lo que yo veo. Dionisio, respecto a la pesca industrial, como ex dirigente, como ex secretario de defensa y del sindicato, ¿piensas que aquí en la zona sur debe haber un régimen especial de pesca de anchoveta, como hubo, por ejemplo, hace nueve o diez años? Sobre la base de la experiencia, ¿qué mejoras podrías proponer como ex secretario de defensa? Mira, lo que yo he visto, este puerto nació pesquero antiindustrial. Eso es lo que yo he visto. Yo no sé por qué agarran, los señores dicen que la pesca industrial agarra, interfiere en la pesca de artesanal, de orilla, diciendo que la pesca industrial se lleve el chanque, se lleve el choro, se lleve el pulpo, se lleve la lapa, cuando es algo realmente increíble, porque otros señores deberían enjuiciarlos, denunciarlos por percurio y con pruebas, porque ahorita lo que está pasando, el único depredador que hubo agarró y sigue depredando, incluso entrando a las zonas de reserva del país, son estos señores que dicen que la pesca industrial agarra, choca o sea, maltrata sus productos, desaparece sus productos, cuando ellos son los primeros que desaparecen. La pesca industrial siempre hubo en el sur, el país del sur es esa pesca industrial del sur que hubo, que debería de haber en zonas estratégicas, tanto en zonas de fronteras como en zonas de extracción, donde no hay presencia de roca, de presencia rocosa, de bajos, donde se podría interferir uno con la pesca artesanal, ¿no? Entonces, ya el estudio se ha hecho, desde el sur de lo continental, de la zona de trabajo, sino que pasa, lo que pasa es que hay intereses fuera del interés que tenemos acá en nuestra región, tanto que se han quitado seis fábricas, se han quitado miles de puestos de trabajo, sea el pescador, el trabajador, hasta el mismo pescador, yo también me incluyo, yo he recibido mis cursos de andamios, mis cursos de montaje, porque tengo que ir a conseguir trabajo, cuando ya no tengo que irme a la sierra, tengo que irme al norte, a la selva, a buscar trabajo, ¿por qué? Porque teniendo acá la materia que tienen para trabajar, hay un grupito, aquí les voy a decir un grupito, que hoy tengo sus fotos acá, cómo están agarrando, coludiéndose con los chilenos, agarrar, hacerla, ahí, y mucho más a nuestra región, Muclegua. Dionisio, ¿y estas personas son pescadores? Estos señores han venido, claro, han migrado, han migrado acá al puerto de Hilo, porque la mayoría no me va a decir que nació en Hilo, la gran mayoría migraron del interior del país, del norte del país, pero ¿qué pasó? ¿Por qué migraron para acá? Porque acá miraron que el puerto era próspero, el puerto tenía sus mariscos, el puerto tenía sus pescadores, pero estos mismos señores traen dinamita, traen sus boliches de cerco, pero después de un boliche especial, de súper depredador del norte, que lo han traído acá a Hilo, y también veniendo con sus carretas, que estaban calando todas las algas marinas, pues todos los trajeron de afuera, porque venimos y no hacíamos eso. ¿Te atreverías, Dionisio, a dar nombres? ¿Quiénes son? Para que la población pueda identificarlo, pues, ¿no? Acá yo tengo un documento, donde yo veo al señor Toribio, ahí con un grupo de chilenos, acá, y no me dejan mentir, que supuestamente firmaron el pacto de Arica, diciendo que van a defender bilateralmente a los dos países, las cinco millas, cuando es una falacia, porque Chile tiene, al rato que firman estos señores. ¿Toribio qué? ¿Toribio qué? Estos señores ya tenían una ley interna, ya una ley de su congreso, que tenían que piden pescar a una mía. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es una traición a la paz, ¿qué es lo que es? Ajá. ¿Toribio qué, Dionisio? Toribio Mamá, acá está su foto. Él no me va a decir que no es su foto. Acá yo lo tengo, ahí. Y él es pescador, ¿está en la actividad pesquera? No, nunca he visto pescador, pero yo sé que él dice que es pescador, no sé, pero yo no sé. Yo le preguntaba cuántas veces, él dice que es pescador. Pero yo le pregunté, claro. ¿Y sabe usted a qué se dedica este señor? Es periodista. Yo lo conozco como periodista. Bueno, y si te dice periodista, ¿por qué entonces la desinformación que viene dando al respecto? Bueno, yo no sé cuáles serán sus intereses, pero lo único que yo sé es que acá hay un ganador, un súper ganador en los, acá hay un conflicto que tenemos entre peruanos. Y el súper ganador acá es el país de Chile. ¿Y sabe usted quiénes lo acompañan? ¿Quiénes son el grupo de personas que lo apañan en todo caso? Acá tengo yo, acá los que han firmado el palco de Arica. Yo creo que estos señores deben ser investigados, porque no es posible, que acá, en todo el sur del Perú, estemos vendidando trabajo yendo al interior del país, teniendo acá la materia de trigo para trabajar, porque acá, que nadie me va a decir que estoy mintiendo, porque hay que hablar con la verdad. Cuando abrían los embarques acá, trabajamos todos los índices ahí, los más muchachos, los más jóvenes en el embarque. Ya, y esta denuncia que usted tiene en manos, ¿no la tienen aún las autoridades a quienes deberían investigar? Lo tuvieron en el tiempo de Ollanta. Pero qué pasó, sabemos que Ollanta también agarró a otro miserable, que regaló incluso el triángulo interno que tenemos acá, por eso que no tenemos cinco niñas acá en el sur del país. Ya, y políticamente creo que taparon esa investigación, porque incluso los chilenos vinieron hasta el puerto de Hilo acá, a negociar. Bueno, entonces, usted piensa que estas han sido las razones de esta oposición, de estos personajes de Hilo al régimen especial de pesca. ¿Es válido en el sur la defensa de estas cinco millas, don Dionisio? ¿Piensa que hay entonces usted una influencia chilena en todo esto? Claro, está a todas luces, pues, porque el único ganador acá es el hermano país de Chile, él es el único ganador acá, porque acá perdemos todos, hemos perdido los industriales, hemos perdido los artesanales, hemos perdido la sociedad civil del puerto de Hilo, incluso los... ¿por qué? Se fueron las fábricas, se fue el trabajo, se fue el comercio, pero a estos señores no les interesa, estos señores tienen otros intereses, porque no les interesa nada. Sería bueno yo, como persona, digo, ¿no?, que se les debe de abrir una investigación para ver cuáles son las posesiones que tienen, siendo correleadores, siendo personas que se ganan la vida, por decir, como dicen ellos, ¿no?, 30 soles, 40 soles diarios, los fines que han obtenido, ¿no?, con tanto, con tan poco ingreso que tienen. Don Dionisio, ¿y sus demás colegas, sus demás hermanos pescadores, también comparten esta opinión que usted viene invirtiendo? La gente tiene, o sea, comparte esta opinión, yo sé que la mayoría del puerto de Hilo, de la región monjeva, sabemos cómo hemos crecido, al menos de mi generación, sabemos cómo agarramos y íbamos a trabajar en las fábricas, de ahí nos íbamos a la playa, y de ahí poco a poco yo saqué mi carnet, mi libreta de embarque, saqué mi título de motorista para hacerme trabajar en industria también, ¿por qué? Porque es un derecho que tenemos todos los peruanos, ¿no?, de progresar, de estudiar, y agarrar y seguir avanzando en la vida, ¿no? Entonces, en su opinión, don Dionisio Gómez, usted es de las personas que piensa que debería volver este régimen especial de pesca a la zona sur. El régimen especial de pesca acá en la zona sur del país es muy importante y muy necesario, ¿por qué? Porque se refleja ahorita la pobreza que tenemos en esta parte del país. Ya no se ve más antes como éramos la región número uno en educación, ¿por qué? Porque ganaba más, ganaba el trabajador gileño, ganaba en los embarques de harina, ganaba en las fábricas, ganaba en la pesca, ganaba en el comercio, ganaba en los comedores, ganaba en los hoteles, ganaba en los mercados. ¿Pero qué pasa? Ese grupo de personas que se creen a la máxima, prácticamente se creen más que el gobierno, porque cada vez que quieren hacer algo, juntan su grupo, hacen bulla y vienen y tienen que hacerle caso. O sea, no les importa, pues 80.000 iglesias que tenemos acá, a ellos no les importa. Contar que agarren y les hagan caso a sus planes maquiavélicos que tienen que agarrar de desestabilizar el país económicamente, pero las autoridades deben de actuar. Don Dionisio, usted como pescador artesanal y pescador también industrial anchovetero, en su opinión, ¿cree que hay diferencias en este régimen laboral, como pescador artesanal y pescador industrial? Claro, se ve de muy lejos. El pescador artesanal no le dan vacaciones, no le dan ratificaciones, no le dan utilidades, no le dan CTS, y es todo lo que recibe el industrial. ¿Puede haber? ¿Qué es lo que recibe, por ejemplo, a diferencia del artesanal, el pescador industrial? Recibes tu atención médica, que te sales accidentado, tienes tus utilidades de fin de año, tienes buenos beneficios, y aparte, incluso en el desenvolvimiento del trabajo, ahorita, ahorita que estamos en este tiempo de pandemia, el pescador industrial tiene que pasar tu estado en México, para agarrar, para trabajar, y ahí tu cuarentena, de ahí cuando tú subes a la banca a trabajar, ya no te bajas, trabajas tus dos meses, tres meses, no tienes contacto con tierra, no haces prácticamente ninguna proliferación de esta enfermedad que tenemos, lo cual es a la inversa que se hace en el sector artesanal. Don Dionisio, ¿usted cree en la acuicultura? Por ejemplo, en estos momentos se está desarrollando un interesante proyecto en Piedras Negras, donde se da la crianza y engorde de las corvinas. ¿Qué opinión tiene de esto? Es muy bueno, deberíamos de agarrar todo, o sea, prácticamente innovar, seguir innovando y ponernos de acuerdo después, porque la acuicultura prácticamente es el futuro de la pesca, ¿no? Y prácticamente tenemos que agarrar y tomar conciencia, ya no conciencia, hay gente que quiere trabajar, hay muchos muchachos que están en la universidad, hay muchos hijos de pescadores que están naciendo, que están creciendo, que han crecido. Entonces, sí se debe impulsar la acuicultura con más ahín, con más esfuerzo. Entonces, ¿piensa usted que los pescadores artesanales deberían voltear la mirada y ver en la acuicultura el futuro aquí en la provincia de Hilo? Sí, acá en la provincia de Hilo y también en la zona de nuestro país, ¿no? Porque prácticamente a nivel mundial se ve que la acuicultura produce casi igual que la pesca, porque acá lo único que estamos haciendo es agarrar, extraer, pero no sembrar, es lo que está pasando, ¿no? Estamos limpiando nuestro mar. Ya, ¿no, no ve una sostenibilidad de este recurso? Claro, no, no se ve, ahí tenemos que impulsar bastante la crianza de mariscos y también agarrar y cambiar de profesionales ahí en el Ministerio de la Producción, porque qué es lo que está pasando acá, que esos señores, yo veo que cuando hay veas de chanque o veas de pulpo, agarran, simplemente ellos trabajan en la oficina, el trabajo de campo no hay, no existe, no sale, no se ve. Por último, por último, don Dionisio, un mensaje entonces a la comunidad pesquera que ha estado muy atento a sus declaraciones. Bueno, que todos agarremos y nos pongamos a agarrar y conciencia, porque lo que necesitamos acá en el sur es mejorar nuestra economía, para poder mejorar todo lo que viene, porque la economía agarra, agarra todo, agarra bienestar, agarra educación, agarra alimentación y también agarrar y ponerlo en conciencia a toda la sociedad civil, de puertos de hilo y de la región moqueo y de la macro al sur, de que el producto que tenemos en el mar, que lo disfruta Chile, que agarra, que ya desde eso Chile tenga comprado sus vacunas porque tiene plata también. Acá no estamos acá, nos estamos quedando sin plata, sin nada, teniendo el producto para poder trabajar. No, no sé, no entiendo, pero la sociedad civil también debe de agarrar, de poner los dirigentes y decirles a estos señores que ellos no son los dueños del mar para agarrar, para favorecer a otro país. Bien. Don Dionisio, muchas gracias por atender nuestro llamado en esta mañana. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Bien, era Don Dionisio Gómez Gaspar, buzo pescador artesanal y pescador industrial anchovetero. Bueno, es secretario también de Defensa del Sindicato de Pescadores Anchoveteros. OANES, Señor de las Olas.